Pues nos hemos colgado en el Jardín Zen del Campus María Zambrano y estamos con Ana Teresa López Pastor. Buenas tardes. Buenas tardes. Coordinadora de este taller, esta tarde aquí en la UBA, del Kilómetro Cero, dentro de una semana con un montón de actividades, ¿no, Ana? Sí, es la primera semana de alimentación y gastronomía sostenibles y tenemos talleres, jornadas, degustación de platos Kilómetro Cero Segovia. Y hoy estamos con Ignacio, de Cocineros de Segovia, que todos conocéis. Ignacio García, que nos ha preparado tres platos, hemos terminado hace unos instantes con el higo de su huerta, pero todo muy sostenible, todo muy saludable. Y lo que me ha gustado es que la gente que ha participado incluso se ha traído su tupper, sus tenedores, etcétera, y su plato desde casa, ¿no? Sí, 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 decidimos que había que hacerlo así, que nos teníamos que acostumbrar, no queríamos gastar utensilios de un único uso. Y la gente ha respondido fenomenal, les ha parecido bien y no le ha faltado prácticamente a nadie, o sea que muy contentos. Un montón de actividades que se están sucediendo estos días, con la huerta, esta es la segunda que tiene lugar en este Jardín Zen del Campus María Zambrano, con permiso un poco del tiempo, porque la tarde ha sido fantástica, ¿no? Sí, este espacio es buenísimo por si hay COVID y por si hubiera llovido, y el miércoles de la semana pasada, que vinieron los chicos del Felipe VI con su profesora con Marta, también tuvimos una degustación maravillosa, y esperamos poder repetir estas degustaciones a partir de enero en otras actividades, y tenemos más, tenemos jornadas, hemos tenido talleres, tenemos mesa redondas, y tenemos un skate plan en la huerta grande el domingo 7 de noviembre. ¿Qué tiene que hacer la gente que nos esté viendo para participar en estos talleres o en el resto de actividades? Pues están en la web alimentasegovia.uva.es, y también en Reservas de Segovia, para la skate plan que tenemos centralizada hay que apuntarse en Reservas de Segovia, en Turismo de Segovia en su web también está, y bueno, estamos distribuyéndolo en redes, por WhatsApp, si les irá llegando, si estamos en grupos y en contacto de redes, pues nos irá llegando estos días todas las actividades que hay. La iniciativa, aparte de la Universidad de Valladolid, sé que estás un poco al frente coordinándolo todo, pero imagino que tienes también distintos patrocinadores y sobre todo apoyo un poco también institucional, ¿no? Sí, 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 estas primeras jornadas se encuentran dentro de la Estrategia de Alimentación Sostenible de Segovia, donde estamos una alianza, está el Ayuntamiento de la Ciudad, está la Diputación Provincial, están los cuatro grupos de acción local, o sea, estamos toda la provincia de Segovia, nos cofinancia la Fundación Aníbalina Carasso, que es una fundación hispano-francesa, está coordinado por la FUNGE, y en esta actividad, como en muchas de las que hacemos, integramos a una red de colaboradores, que son desde los productores ecológicos, los distribuidores, herbolarios ecológicos, cocineros y chefs, nos viene también un chef de Rubén, el chef estrella de Segovia, estuvo dando una masterclass en el Felipe VI, y nos va a venir también un chef de Miguel Ángel de Matapozuelo, que también tiene una estrella Michelin, a dar otra masterclass, o sea que, bien, estamos aunando fuerzas con muchos colectivos sociales, esto también en Caritas, en La Huerta, muchas veces. Volviendo al taller de esta tarde, si te parece, nos vamos acercando a él, Ana, nos visitaba, como bien decías, Ignacio García, y hemos tenido la oportunidad de degustar, hace nada, tres platos, ¿no? El primero, esa sopa con repollo, con patata, con un poquito de aceite, él nos ha dicho que es súper sencilla de hacer en casa, pero nosotros la hemos probado, y no sé a qué tú, pero a mí me ha encantado. Yo me ha encantado, tengo que aprender a hacerla, porque a mis hijas les gustaría más que la que yo hago, la verdad. Y sí, dice que es de su abuela, la crema de repollo es maravillosa, le buscaremos la receta y la subiremos a la web, y que nos salga lo mejor posible. Y sobre todo a un coste muy pequeñito, ¿no? Muy barato, sí, 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 los alimentos son todos ecológicos, claro, los hemos traído de la provincia de kilómetro cero, y barato, vamos, patata, repollo y aceite. Cuando hablas de alimentos kilómetro cero, ¿los podéis definir un poquito más? Sí, pues mira, la gente lo va a ir conociendo cada vez más, porque son alimentos de proximidad, por lo tanto de temporada, kilómetro cero más o menos se considera que el radio es de 100 kilómetros, para arriba y para abajo, y nosotros apostamos por kilómetro cero eco, porque el eco es mejor para el individuo y mejor para el medio ambiente, contamina menos el suelo, contamina menos el agua, y nos introduce menos tóxicos en el organismo. No está claro científicamente que sea más nutritivo, eso se están haciendo investigaciones, pero desde luego nos evita ciertas toxicidades. Y hay una línea muy interesante en toda Europa y en todo el planeta de trabajar precisamente el kilómetro cero. De hecho, la nueva ley que saldrá de desperdicio también trabaja estos temas, en Castilla y León se está haciendo un proyecto de ley de fomentar los circuitos cortos de comercialización, está el Pacto Verde de la Unión Europea, que trabaja la estrategia de la granja a la mesa, o sea, realmente estamos en línea con las grandes políticas de la ONU y de la Unión Europea y de muchas partes del planeta. Hemos empezado con esa sopa que decíamos que estaba, aparte de barata, muy buena, y luego Ignacio nos ha preparado una súper ensalada, que es como yo la he denominado, porque tenía prácticamente de todo, aparte de espinacas, hemos visto queso, garbanzos, el mismo repollo, y luego ese toque especial que casi no nos lo quería desvelar Ignacio, que es, aparte de macerar el repollo con un poquito de azúcar y agua al principio, darle vueltas, vueltas, vueltas que le hemos visto, y ese toque de naranja yo creo que le ha dado un toque muy importante. Le ha dado un toque y es el típico complemento perfecto, tiene legumbre, tiene proteína, tiene vitamina, o sea, muy bien, la verdad es que está la gente encantada, y bueno, luego nos ha hecho un postre maravilloso, con queso y con higos que ya no queda nada, pero bien, bien, esperemos poder repetir en algún momento, porque Ignacio la verdad es que es encantador y está dispuesto siempre a colaborar, y hemos estado bien y queremos seguir haciéndolo, es la primera vez que empezamos con esto. La presencia de Ignacio siempre es garantía de éxito, que es lo que ha sido esta tarde este taller aquí en el jardín, en el jardín CEN, del propio Campus María Zambrano. Muchas gracias, Ana. Nos vemos el próximo día, ¿dónde y cuándo? Pues tenemos distintos talleres, pero bueno, el próximo día, pues el Mercado Ecológico del sábado 6 de noviembre, y luego el domingo 7 de noviembre, es el tiempo que se utilice en la Huerta Grande, en el Valle del Eresma, para un esquiblante atralizado. Muy bien, gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego.